Y ahora, han pronunciado una severa sentencia en una corte federal de Miami en contra de un cubano que está acusado de prostitución. Sí, aparentemente el hombre traía jovencitas de Cuba para prostituirlas aquí en Estados Unidos. Pero dejemos que el lance Noveras nos traiga no solo el caso, sino también las reacciones. La sentencia de 30 años de cárcel de un juez federal contra el cubano Silvio Clark Morales por tráfico humano y prostitución en Miami se convirtió en la primera que involucra a mujeres traídas desde Cuba para la explotación sexual. Expuso el hecho de que hubiera una conducta grave y que había muchas situaciones que circundaban este tipo de delitos y por lo tanto probablemente haya ido al máximo de las guías de sentencia y le haya impuesto esta condena de 30 años. En abril pasado, Morales, un profesor general integral graduado en el pedagógico de La Habana y que llevaba 6 años viviendo en Miami y viajando sistemáticamente a la isla se declaró culpable de los cargos de tráfico humano, coerción, prostitución, conspiración para introducir a indocumentados en el país amenazas, posesión de armas en relación con actos criminales y fraude. Realmente es un crimen lo que este señor ha cometido, 30 años diríamos que es poco cuando hay esclavitud, cuando hay tráfico humano. El hombre le prometió a 6 camagüeyanas trabajos bien pagados como bailarinas exóticas en Miami pero las mujeres, entre 21 y 25 años, terminaron siendo esclavas sexuales. Si allá por nada en Cuba le dan 30 años por llevarse una gallina, pues imagínate por hacer todas estas cosas que hizo. Morales, de 31 años y también conocido como Yander o Silvito, accedió a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable pues se enfrentaba una pena máxima de cadena perpetua. En una carta pidió infructuosamente cambiar de abogado de oficio, alegando que el único consejo que le había dado era firmar el acuerdo porque el gobierno tenía testigos. Pero es un tipo de acción que realmente conlleva una reacción como esta. Definitivamente que no nadie debe ser víctima del tráfico sexual y mucho menos de la manera engañosa que se hizo. El hombre retenía de forma violenta a las mujeres en un complejo de apartamentos en Alapata y las obligaba a trabajar como prostitutas y desnudarse en clubes nocturnos para recibir sus ganancias. Cuando las jóvenes se negaban a seguir sus órdenes, las amenazaba con hacerle daño a sus familias o a ellas mismas. Me parece que es poco, que son personas que realmente no pertenecen a esta sociedad. Deberían eliminarlos del mundo y la única forma de hacerlo es cadena perpetua o ya darle otro tipo de sentencia que no sé si estaría de acuerdo con ella, tendría que pensarlo. Pero sí sacarlos totalmente del mundo de la sociedad nuestra. Morales podría ser deportado a Cuba tras cumplir su tiempo en prisión, pues no tiene la ciudadanía estadounidense. Holanda Nogueras, América Noticias.